les leo mi poema guiso de zapallo hoy salí al patio cansado y encendí los leños guardados para hacer mi guiso de zapallo el vecindario dirá a quien le faltan zapallos tendrá el aroma de la suela de doña rocha porque a ella le robé los zapallos descuido su huerto y entré como cuervo que no tiene permisos ni abecedarios al sollo de su cueva le saqué tres pollitos blancos y junto a una hoja de laurel entraron a la olla y al pimiento que guardo de un tiempo anterior al verano sal no hizo falta comprar porque heredé el salero de mi abuelo y que toda la chusma huela aromas de humo casero arde el guiso en mi caldera junto al mantel que me dio retazos para encender el fuego la receta no me importa hoy porque aquí cada dedo aporta en olla improvisada que es negra y carbonizada esta mañana vi salir al sol redondo y naranja igual que mi zapallo fue un buen augurio para mi arte culinaria y ya se hizo la siesta y mi ombligo reposa como borracho y una perezosa iguana se arrastra al sol y deja sus huellas espero que voy a mis pisadas y que en el polvo no queden rastros de mi alpargata número 6 cuando llove zapallos al sol no podré culpar porque se come crudo a los recién robado salud y me como mi guiso de zapallo fernando castaño en la rioja argentina miércoles 27 de mayo del 2022